pero por lo tanto ayer estaba yo hablando con cabeza que esta aqui mismo tambien el grupo entero si si no no yo voy a ese camino desde que yo normalice es algo que tengo que normalizar aqui tu sabes que yo me descuide y eso se vencio para allá no 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 mira tu sabes el caso ya yo